La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llámenlo. Llamaron al ciego, diciéndole, Ánimo, levántate que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? El ciego le contestó, Rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo, Anda, tu fe te ha salvado. Y al momento, recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día queremos que descubras el gran amor que Dios tiene en nuestras vidas. Y hoy, queridos ser humanos, hemos escuchado un texto precioso del Evangelio de San Marcos, el ciego de Bartimeo. Bartimeo estaba ciego, pero creo que muchas otras personas, pudiendo ver orgánicamente, estaban muchas más ciegas que él. Hablo de aquellas que le increpaban, que le decían que se callara. Estaba pidiendo la compasión del Señor, y los que seguían a Jesús lo mandaban a callar. Ojo, podemos ser discípulos del Señor a ese estilo, mandando a callar a otros, minimizando a otros, invalidando a otros, despreciando a otros. Y así no se puede ser discípulo del Señor. El verdadero discípulo es aquel que se acerca, como lo hicieron los segundos, y le dicen, ánimo, levántate, el Señor te llama, el Maestro te llama. Y fíjense en el efecto. Soltó el manto, dio un salto, y se acercó a Jesús. Lo otro que quiero destacar es, que Jesús hace una pregunta que pudiera parecernos tonta, pero es muy importante. ¿Qué quieres que haga por ti? Tal vez el ciego habría podido decirle, bueno Maestro, es obvio, no, que vea. Pero el Señor necesita saber, si tú y yo realmente sabemos lo que necesitamos. Cada día, podemos estar ciegos de muchas cosas, y nos sigue preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Y tú puedes decirle, Señor, que vea, que vea lo que tú quieres en mi vida, que vea tu amor, que vea tu compasión, que vea tu misericordia, que pueda verte en los demás, y que los demás puedan verte en mí. Que pueda ver la fe, y sentirme salvado por ella. Seguir a Jesús, no es decirle a los demás que se callen, es animarlos, y además, es saber que necesito del Señor. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!